Hola, me llamo Kira. Ya lo sabías. Sabía que ya lo sabías. No sé por qué te lo dije de nuevo. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Ajá, sí. Es sobre el bardo. Mi explicación fue un poco confusa, así que investigué un poco y lo imprimí para ti. No tenías que hacerlo. Solo me tomó un par de horas. Guau, en serio, eres muy amable. Te lo juro, solo lo imprimí. Kira, olvidaste la investigación que hiciste para el joven que te gusta. A ver, jóvenes, escuchen. Estábamos hablando de los campos de concentración y los prisioneros de guerra. Hay un pasaje en nuestra lectura que quiero revisar con más detalle. ¿Quién quiere pasar al frente y leer en voz alta?